Tócate la intro de esa Largala, largala, por Dios Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores prometió Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores prometió Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Hasta siempre ¡Vamos! ¡Vamos, león, querido! ¡Vamos, león, querido! Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Hasta siempre Gracias Gracias ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!